Deshidratada Del brot hacen que el mar brote Despídeme, voy en círculos Por el ombligo de los limbo Al mismo astro con los tres puntos de mi eyeliner Mi espacio es el silencio La reflexión de las voces se disuelve La BC en el vacío Estos espejos están hechos del eco De Berkeley, para ver claro Hay que transparentarse Le contagio la búsqueda, mira la brújula Y me pregunta si a dónde En la senda de Nahash nadie se salva Mientras implican esas manzanas Que darías por el oro de infidias O por otros fideos con la fría en la mesa El sol es mi maestro Amuleto, fue la lupa Que quemó mi pecho y la muerte la cojo En mi cuello, no sé respuesta Me despojé de este cuerpo Te dije que la soja no va a crecer En este campo, duermo como Pez por sobre el espacio Trepo por el cactus, entrepienzo y frutos Atravieso la mesófera Paracitando el cielo cual Meteorito, fraudulenta La victoria, la oblea desabrida Sin el santo fial El sabor del bazooka Después de media hora A esta rosta, el idiota Vámonos de aquí Vámonos de aquí Viendo a los alumnaki Ya no importa quién es Ahoma o la montaña Se deshace la cosa Y la casa es inóspita A esta rosta, el idiota Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Gracias.